Ok, ok, así comenzamos, le enviamos compadre Los corritos de CR Salud, chato a la plebaza Traigo ganas de tomar y marcarlo a mi compadre Pa' que se venga en fiesta Compadrito, como andamos, que mira lo que me marca Ya déjese de reclamos y vengase pa' la casa Que toquen los de CR Pa' que suenen las guitarras ¡Vamos! 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 Otra para su familia y otra pa' el trabajo Otra para sus amigos y lo han apreciado Otra para sus amores y ahí reparamos Lo que no hacen los demás yo no puedo contarlo Es muy discreto al señor Al que llamando a un galo Le gusta mucho el peligro para espantar el sueño Porque para sus tragedias siempre hay un momento De las traiciones se aprende y eso no es mentira Eso le quedó muy claro Tiene más de una vida Si lo empujan por la espalda siempre cae parado Si lo respetan, respetan yo lo he comprobado Es muy discreto al señor Al que llamando a un galo Y ahora sí comparen hasta que se acaben los callitos Y ahora sí comparen hasta que se acaben los callitos Y ahora sí comparen hasta que se acaben los callitos Y ahora sí comparen hasta que se acaben los callitos